Trabajamos con una psicóloga deportiva, Marina, que ya del año pasado estábamos trabajando en quinta y sexta y también en los planteles superiores, primera de reserva. Como en fútbol infantil vamos a hacer un programa, o un taller, como dijiste vos, sobre los padres, de cómo deberían, en cierta forma, acompañar a los chicos al deporte, cómo tendría que estar presente y demás. Y bueno, como dije antes, a cargo de Marina, que esto es el día 24 de mayo, a las 20 horas, en el club. Bueno, si no se puede hacer en el club, estamos buscando la oportunidad de hacerlo por ahí, en otro lugar, como para invitar a todos los padres, de todos los chicos, de todas las categorías, ya sea escuelita deportiva o inferiores, para que puedan aprovechar y tengan una linda jornada, un linda taller o una linda charla sobre alguien especializado en el tema. Seguro. Es un tema importante, porque muchas veces se habla de cómo los padres acompañan a los chicos, que muchas veces le meten presión y demás. Es muy bueno que ellos también estén preparados para que los chicos mismos disfruten dentro de la cancha, que es lo más importante. Sí, bueno, lógico. Es un debate continuo que tenemos en todos los clubes, debe pasar lo mismo. Nosotros, por suerte, tenemos el acompañamiento de los padres, que es muy bueno. El sábado, por ejemplo, fuimos a jugar a Esperanza, y como dije antes, daba la situación económica, y bueno, la entrada, el combustible, y bueno, la verdad que había mucha gente, nos están acompañando. La verdad, no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia los padres, pero bueno, siempre un taller de tamaño magnitud y de una profesional siempre viene bien, sobre todo para despejar algunas dudas, o bueno, y como dijiste vos también, el tema de cómo acompañar a los chicos para que los chicos estén bien dentro del club. Seguro. Además, en edades complicadas, la adolescencia, bueno, siempre es un tema que también está bueno, que una profesional también marca un poco el camino. Sí, sí, no solamente en la adolescencia, que también, como dijiste vos, es un tema bastante complicado, sino también en escuelas deportivas, donde por ahí hay chiquitos de 5 años, 6 años que están jugando, y a veces uno, sin querer, como papá, o como un familiar, ejerce una presión, y bueno, los chicos tienen que divertirse a esa edad, tienen que sentirse acompañados, bueno, en casi toda la etapa de las inferiores. Pero bueno, como dije antes, creo que un lindo taller, por primera vez también se va a hacer, tenemos mucha expectativa, nosotros trabajamos con Marina, que la verdad que nos viene muy bien también, porque nos capacita a nosotros constantemente, se preocupa mucho por los chicos, y bueno, y un taller lindo para poder desarrollarlo y bueno, y esperar que sea todo un éxito. ¿Existe la posibilidad de que haya otros talleres además de este? Sí, bueno, esa es una de las expectativas que pusimos a principios del año cuando agarramos del club, en la parte deportiva, no solamente talleres de este tipo, sino también para ir talleres más deportivos, con algún jugador que haya jugado o que juegue profesionalmente, algún técnico para nosotros, o sea, le estamos buscando la vuelta como para que la capacitación sea permanente, ya sea para los chicos o también para los padres en este caso, y también para nosotros. Bien, ¿esto va a ser el miércoles que viene? No, esto es el 24, el martes que viene, martes 24 de mayo a las 20 horas, repito, lo hacemos en el club y si no se puede en el club estamos buscando un lugar como para que la gente esté cómoda y bueno, pueda pasarla bien.